¡Hola chicos! ¡Pues guapas! ¡Qué tal es que soy Jalito! ¡Soy un nuevo vídeo de toda vuelta! ¡En un nuevo vídeo de Minecraft! ¡Y en el día de hoy estamos con mi amigo... ¡Trollero Tutos! ¡Hola! ¡Trollero Tutos soy yo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chaval? Muy bien, con ganas. ¿Me quieres quemar? No lo harás. No te quiero quemar. Eh, cuantísimo pan. Pero si puedes saber dónde estamos, ¿qué lugar es este? Eh, trollero, hoy vamos a jugar como animales en Minecraft. Y sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque vamos a convertirnos en animales y vamos a hacer un escondite en la villa de los japoneses, creo que es. ¿Qué es la villa de Japón? ¿La villa de los japoneses? Sí, sí, sí. Este de aquí, para que la gente lo vea, mirad qué villa más chula. Y vamos a jugar como cerdos, como loritos y como conejos, que ahora mismo no veo ninguno. Tengo aquí un cerdo alante. Ah, hay conejos, ahí. Sí, te llamamos cerdo. ¿Dónde está el cerdo? Que yo lo vea. ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está? Así que agarra todo el pan, trollero, antes de nada, porque vamos a pasarlo muy bien. Pero vamos a tener mucha hambre también, porque no sé si lo sabes, los cerdos comen muchísimo. Sí que comen, sí. Oye, deja de robar el pan, ¿eh? Eh, lo siento muchísimo, de verdad. Lo siento. No sabes cuánto lo puedo llegar a sentir, ¿eh, trollero tutos? Te mato. Tranquilo, yo pillo aquí más pan, no te preocupes. Eso es. Vale, pues nada. Hacemos aquí un montón de pan. ¿Y quién quieres que empiece, trollero? ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Empiezo yo mismo? ¿Me escondo? Vale, escóndete. Vamos a empezar como cerdetes, ¿vale? Vamos a ir de fácil a difícil. O sea, de fácil a difícil. Mira. Así que empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Voy. ¿Dónde estará trollero tutos? ¿Dónde estará trollero tutos? ¿Toyotutos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, trollero tutos? Uy, como me ponga a bailar, me voy. Eh... No lo veo, eh. Me estoy... No lo estoy viendo y se debe haber ido bastante, bastante lejos, eh. Vale. Este no es... A morder. ¿A morder? ¿Te has ido? A morder. ¿Qué es a morder? A morder. ¿A morder? Espérate, es que no le voy a poner espada. Pero bueno. Ah, yo tengo una espada, que no la tenía, macho. Se me había olvidado totalmente. Madre mía, qué forma de tal. Vale, ¿dónde puede estar este señor? Es que se puede haber ido a cualquier sitio, eh. ¿Se habrá subido a algún lugar? ¿Dónde estará? ¿Se habrá escondido muy bien o habrá hecho la del colocarse junto a muchos cerdetes? Eh... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eh... ¿He escuchado un montón de cohetes? Pero... Este de aquí es, seguro. Pero es que estás tan lejos, tío. ¿Cómo que estás lejos? Es que yo no sé lo que has ido. Es que claro. Eh... Yo lo escucho por aquí, pero... Pero no sé dónde. No... Ah, no, 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 no. He visto, he visto dónde está, visto dónde está, visto dónde está, visto dónde están los cohetes. Vale, eso tiene que estar por esta casa de aquí. Vale, 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 vale. ¡No, hombre! ¡Qué paliza le he metido, chaval! ¡Qué puerco! Nunca mejor dicho. ¡Me voy corriendo! Venga, escóndete que voy a contar, eh. Venga, 3, 2, 1 y 1. ¿Cómo que 3, 2, 1? ¿Qué dices? 3, 2, 1 para empezar a contar. He hecho una cuenta para contar. ¡Ah, vale, vale! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9! ¡Y ya voy! ¡Vale, te espero! ¿Dónde estará este señor? Ya sabes, ¿eh? ¿Cohetes man? ¿Cohetes man, eh? ¿O cohetes woman? ¿Cohetes woman, eh? A mí, la verdad, que lo del tema de los cohetes me es súper divertido, tío. Yo creo que el tema... Bueno, me encantaría verte, pero es que no sé dónde estás, tío. Es increíble. Pues saliendo estaba, estaba saliendo. Estaba saliendo, ¿eh? Es que, claro, si me muevo mucho igual me ves. ¿Dónde estará este cerdo intrépido? Claro, es que si supiese dónde estás... Mira, hay un cerdo atravesando aquí... Eso ha sido muy raro. ¿Dónde...? Es que no veo el... ¡Está todo perdido! Es que no veo de dónde salen. ¿De qué te ríes? Nada. Nada. A ver, tira cohetes valientes. Pero bueno, que se va a romper el cuello ese cerdo. Que se va a romper el cuello el puerco este. ¡Ven aquí! ¡Huye, huye, huye, Hayuski! ¡Ven, puerco intrépido! ¡Huye, Hayuski, huye! ¡Huye, que se puede meter ahí cosas! ¡Huye, Hayuski, huye! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Venga, listo! ¡Esto va a quedar parado ahí, listo! ¡Hola, trolero! ¿Eres el lorito? A ver, yo sé que no eres el lorito de verdad, pero bueno. No, yo no soy el lorito. ¡Vete a esconderte y cuento! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Uno! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira! ¡Me voy! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Voy! ¡Adiós, chaval! ¡Tiempo has tenido! ¿Dónde se habrá escondido el trolero tutos, eh? ¡Buah! ¿Cómo te estoy mirando? Vale, ¿cómo me está mirando, dice? Estaría genial. Claro, ese es imposible que sea, porque claro. Aunque está muy quieto ese de ahí. Y puede ser ese perfectamente. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Esa torta? ¿Hola? ¿Qué torta? ¿What? ¿He escuchado una torta? ¿De alguien que se ha pegado una torta? Pensaba que estaba aquí, pero no eras tú. ¿Has escuchado una torta? ¿Qué ha sido eso que estoy escuchando? No sé. ¿No estás corriendo alrededor de...? Sí, lo está haciendo eso. Es un cerdo. ¿Es un cerdo? ¿Dónde está? ¡Uy, va! ¡Es que no sé dónde! ¿Dónde se ha ido ahora? ¿No serás? ¡Aca... ¡Aca, tú! ¡Aca, tú! ¡No me haya cogido, ¿no? ¡No estaba escondido aquí el cerdo! ¡Chaval! ¡Qué bueno escondite! ¡Qué malo mía, tú! ¡Me voy! ¡Venga, voy a contarlo, loco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ostras, estudián! ¿Dónde voy, dónde voy? ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco, cuinta, cuinta! ¡Seis! Voy lento, ¿eh? ¡Siete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ocho! ¡Falobio un lugar buenísimo este de aquí! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Yo me he escondido, eh! ¡Anda, andará! Eres tú este, mira. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso, trolero tutos? ¿Dónde estás, enjambre? ¿Dónde estás? ¿Por qué dices eso? No lo entiendo. Vale, vale. He visto la zona, he visto la zona. Es por allí, es por allí. Vale, vale. Ahora me voy corriendo de aquí porque si no me va a ver, obviamente... ¡No te salgas corriendo, hombre! Vas a ver dónde estoy, obviamente, y claro, estaría feo. ¡No te salgas corriendo, hombre! ¡No, no, no! Bueno... ¡Lanza otro, va! ¡Dale! ¡Avíste! ¿Cómo? ¡Dale, dale, dale! Vale, es uno de esos dos. ¿Cuál es? ¿Cómo se miran los dos, eh? ¿Cómo disimulan? ¿Cuál de los dos será? Vale, este no es. A ver, ese cue... ¿Puedes romperte el cuello? A ver. A ver, mira para arriba, lorito. Mira para arriba, no huyas, cobarde. ¿No puedes mirar? ¡Es este seguro! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven aquí, pajarraco! ¡Corre, Ayusky, corre! ¡Muy maldito, muy corre, tío! Venga, chaval. Hace la fotosíntesis. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora sí! ¡Es el momento, es el momento, es el momento! ¡Pero bueno! Venga, va. Se acabó el juego, eh. Venga. Bueno, ahora es un conejito, eh. Tiene una zanahoria. Tengo un pantomón. ¿Tiene una zanahoria? Espádame, ¿vale? ¡Ena! Empiezo a contar en 3, 2, 1 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si no has escondido, tiempo has tenido. ¿Dónde se habrá escondido el bote? ¿Por qué hay 3 conejos encima de esa casa? Los conejos como molamos, comemos un montón de caquita. Claro, es que lo perfecto es como se ha escogido. Animales súper pequeños para que sea súper difícil de encontrarnos. Sí. Y claro, esto se complica cada vez más, eh. A ver, yo te diría que este no es. Y este de aquí está mirando como muy alejado, pero tampoco es. ¡Hala, qué cerdo! Mmm, cerdo no, conejo, claro. Vale, estoy escuchando muy alejos los huevos artificiales, pero a saber dónde está. A ver, mételo un zoom o algo. Pues es que no sé... Vale, ya lo he visto, ya lo he visto. Vamos a decir, vamos a hacer como que no sabemos dónde está yendo, ¿vale? A ver, le he perdido, en verdad. Se ha metido debajo detrás del árbol y me he perdido totalmente. Eh... Estaba por ahí, pero claro, a ver cómo... Eh... ¿Dónde se ha escondido ahora? Eh... ¡Estoy aquí! Claro, es que encima, siendo un conejo... ¡Hostia, es que cerca! ¡Hola, hola! ¡Hace piensar que puedo huir! ¡Eh! ¡Conejo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No voy a ver! ¡Corre! 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 ¡Chiski, chiski! ¡No! Venga, hombre, a comprar un poquito de pan. ¡Corre! ¡Corre! ¡Es imposible! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! Eh... ¿Qué ha huido? ¿Qué ha huido? ¡No, poca! ¿Qué ha huido? ¿Qué ha huido? ¿Dónde está? ¡Cómo le veo desde aquí! ¿Dónde está? ¿Pero cómo ha entrado ahí dentro? No he entrado. ¡Ah, mira! ¡Está ahí! ¡Ostras! ¡Me he quedado aquí! ¡Eh, pan! Eh... Troleo, no puedo salir de aquí. Tengo que romper. No se puede salir de aquí. A ver... Eh... Esto por aquí. Vale. El he visto aquí... Pero, claro, se habrá ido corriendo hace un rato ya de ahí. Y, claro, yo ahí entro... ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Pero, ¿dónde está? Detrás, detrás. ¿Detrás? ¿Dónde? Derecha, derecha. ¿Derecha? ¿Derecha? Soy el padre del Ramón. Hola, soy el papá. ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué asco el conejo, chaval! Ya está, está muertísimo. ¡Qué asco el conejo, chaval! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Ale, corre, conejo! ¡Voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cinco! ¡Un like y suscríbete! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ya voy! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! 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 ¿Dónde está, chaval? ¿Dónde te escondes? Si te lo digo, pues está feo, ¿no? Un poco. Es de la gracia, ¿no? Claro, claro. A ver... ¿Te imaginas que llegas a ser eso? No sé, es que no sé y no te estoy viendo, entonces no lo sé. Vale, vale, vale. Creo que esto ya era una buena zona, la verdad. Sí, sí, sí. Vale, ya te estoy viendo. Madre mía, ¿dónde estás, chaval? A ver, ahí está feo escondérsela, ¿verdad? Está feo, ¿verdad? Hombre, a ver, si quieres verme desde ahí, lo tienes difícil, porque soy muy pequeño. Eres muy pequeño, ¿verdad? Sí, soy muy, muy pequeño, la verdad. Soy súper pequeño, súper escueto. ¿Dónde andará? ¿Anda, anda, andará el conejo? Yo no soy ese. Por un segundo, ¿eh? Por un segundo has llegado a pensar que era posible. Es que hay muchos conejos en esta casa. A mí cago en la vida. Sí que los hay, sí, pero... A ver, hay un loro ahí en medio, ando así un chapuzón. Sí que es verdad que el loro ese se está pasando súper bien, ¿eh? O sea, el loro ese... Eh, tirame de unos cohetes, ¿no? Los llevo ya de un rato, pero claro, es que no me estás viendo. Estás todo lejos, tío. Sí que es posible... Cabe la posibilidad de que esté todo lejos, sí. Que claro, si tienes cohetes... Si tienes cohetes y no los escucho, será que estás lejos. Hombre, pues sí, pues muévete por la zona. Tío, tío, estoy... ¡Estoy cielísimo! ¡Míralo ahí! No, ese no eres. ¿O sí? Sí eres, porque estás... No entiendo nada. Me he caído. ¡Míralo cómo me mira! ¡Puerco! ¡Para aquí, men! ¡Corre, corre! ¡Corre, Hayuski, corre! ¡Hayuski! ¡Y... ¡Para!